En este mes, el 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. En realidad, nosotros tuvimos la idea de este encuentro más apuntado, digamos, a quienes estamos trabajando en salud mental, a los trabajadores, a los profesionales, pensando que siempre viste todas las acciones que se implementan en esta época, o son para los usuarios, o son para, bueno, a nivel comunitario, un poco para concientizar o visibilizar las problemáticas de salud mental. Nosotros quisimos priorizar en este día, digamos, o en esta jornada, a los trabajadores, porque, bueno, ha sido arduo el trabajo que hemos tenido. Como vos decías, se han incrementado la demanda entre el 2021 y el 2022, no solo de situaciones de guardia, sino de demanda espontánea y de consultorio externo. Y, bueno, también pasaba que no nos habíamos podido encontrar. Muchos nos conocemos virtualmente. Yo soy relativamente nueva en la zona, en el valle. Así que, bueno, la propuesta fue generar un encuentro, pensando que el encuentro siempre es como posibilitador, sobre todo con la idea de empezar a trabajar articuladamente con los niveles, con los distintos niveles de atención para intentar, bueno, armar una red que sea una red real, digamos, en lo que sería el valle. Una buena respuesta por lo que vemos. Vemos profesionales de distintas localidades. Hay mucho interés, ¿no? Hay necesidad también de esta red. Sí, la red es necesaria. Por ahí está como dando vuelta siempre esa idea de articular, de trabajar en red. Pero, bueno, tenemos bastantes dificultades de concretarla, de que sea una red real. Así que, bueno, esa fue un poco la idea, la invitación, digamos, a todas las comunas y los municipios que conforman el valle. Por suerte ha tenido respuesta la convocatoria. Estamos esperando también a profesionales que trabajan en el hospital de Emilio Villa Laval de Oliva, que es también, digamos, de tercera complejidad para nosotros y nuestro lugar de referencia. Así que, bueno, esperamos que este sea como el primer encuentro de varios, ojalá. Se ha incrementado mucho la demanda, nos decías. ¿En algunas situaciones que se repiten? La demanda por guardia fundamentalmente tiene que ver con situaciones de descompensación psicótica, intentos de suicidio, con ingestas medicamentosas. Y también hemos estado en este tiempo evaluando crisis de angustia y crisis de ansiedad. Si bien, digamos, estas dos últimas son, o sea, tienen mejor acceso por consultor externo, sí, pero por guardia también las hemos recibido. Y se ha incrementado la internación del año pasado, digamos, a este casi en un 50%. ¿Hay formas de prevenir problemáticas de este tipo? Bueno, la prevención y la promoción están enfocadas, digamos, a trabajar hábitos saludables y hábitos específicamente de salud mental, gestión de emociones, sobre todo. No sé si hay una manera de prevenir, digamos, una problemática más severa. Pero cuando hablamos de depresión, ansiedad, estrés, consumo de sustancias, consumo de alcohol, sí, claramente, digamos, es a donde apuntamos. Y por eso la necesidad de articular con la atención comunitaria, los dispensarios, los de primer nivel, porque, bueno, es ahí a nivel comunitario y en lo territorial donde más hay que trabajar en promoción. Se van rompiendo los prejuicios, digo, en cuanto a todo lo que encierra la salud mental. Y vos sabés que cuesta, cuesta. Creo que sí, que hoy se ha visibilizado mucho más, sí, que podemos entender, digamos, que estamos hablando de una problemática y no de una enfermedad, que podemos entender que estamos hablando de sujetos con un padecimiento y no de enfermedades o trastornos. Pero, bueno, hay como un largo recorrido por delante todavía para poder, o bueno, es una consigna nuestra, digamos, luchar contra la estigmatización que lamentablemente todavía siguen sufriendo nuestros pacientes. ¿Hay herramientas para salir, para poder controlar? Sí, claro. Sí, sí, sobre todo cuando tenemos apoyo y hay políticas públicas que sostienen el quehacer diario, sí, porque esto es difícil mantenerlo a voluntades. Pero sí, están todos los niveles de atención trabajando, digamos, en generar permanentemente herramientas. Falta mucho. La ley de salud mental es, por ahora, digamos, hay como una utopía, ¿no? Hay una brecha bastante grande entre lo que sería, digamos, lo que plantea la ley y lo que potencialmente se puede hacer, digamos, en la práctica. ¿Están todavía los recursos para que se apliquen? Falta bastante, sí, falta bastante. Sobre todo en dispositivos intermedios, sí, pero bueno, estamos en eso.